Desde que Google vuelve a retrasar la función que puede acabar con los bloqueadores de anuncio, se lanza un nuevo controlador de NVIDIA que corrige un error grave en Windows 11 versión 22H2. La aplicación de Spotify se está instalando de manera automática en Windows 10 y en Windows 11. Ojo porque le echamos un vistazo a la aplicación de Outlook que está rediseñada para Windows 11. Los suscriptores de Microsoft 365 tendrán filtros premium en Clinchan y sí, hay un error grave en Windows 11 versión 22H2, pero también hay buenas noticias porque hay una nueva función de capturas de pantalla y también una nueva característica de Windows 11 para dar a los usuarios un mayor control sobre los procesos y los archivos. Vámonos con esa intro y comenzamos. Y muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a su fuente refutable, la sección denominada como Windows News. Vámonos a grano porque Google vuelve a retrasar la función que puede acabar con los bloqueadores de anuncio en Chrome y déjame decirte de manera resumida porque este es un gran tema que quizás lo aborde en un video detallado. Bueno, el resumen y el contexto sin pretexto, Google ha anunciado que retrasa hasta el 2024 su decisión para acabar con las exenciones de Manifest versión 2 en favor de Manifest versión 3 y hay que recordar que en el 2019 se supo que Google estaba planeando algunos cambios en Chrome que podrían acabar o limitar con los bloqueadores de anuncio como los conocemos. Según Google, este cambio busca ofrecer a los usuarios de Chrome una mayor seguridad y tranquilidad a la hora de navegar e instalar extensiones, al aportar más transparencia y control sobre los permisos, añadir protocolos más estrictos para acceder a recursos fuera de contexto de la extensión y garantizar que las extensiones funcionen bien en todos los dispositivos. Pero una de las principales críticas es que limitará mucho de los adblockers y esta decisión fue apodada inicialmente como adblocker killer debido a las limitaciones impuestas al bloqueo de contenido y a otro tipo de extensión. La mayoría de los usuarios de soporte acabaría en enero de 2023 pero una política de empresa permitiría a los usuarios ampliar el plazo en 6 meses y ahora hay un plazo hasta el 2024. Estaré dejando más información abajo en descripción pero detallaré esto en un video enriquecedor. Por otra parte, se ha lanzado el controlador de envidia 517.48 que corrige varios errores que ralentizan las PCs con Windows 11 22 H2 los enlaces van a estar abajo ahí en descripción y hay una lista de todo lo que ha corregido. Se solucionó un problema por el cual la configuración de brillo no se aplicaba correctamente en ciertas Lenovo. Se solucionó un problema por el cual la opción solo GPU en vidia no funcionaba después de reiniciar el sistema. Se solucionó un problema en el que Adobe Illustrator aparecía pixeleado. Se solucionó un problema por el que Shout Vantage no se iniciaba en Windows 11. Se corrigieron bloqueos de DirectML.LL Se corrigieron problemas de rendimiento al usar monitores de frecuencia de actualización variable. Así es que si es actualizado Windows 11 versión 22 H2 ya puedes aplicar para instalar este último controlador de envidia. Y bueno, es lamentable que Microsoft no haya puesto una solución al problema cuando los Insider lo informaron a su tiempo. Pero mira, ya envidia ha lanzado este controlador para solucionar varios problemas que ralentizan las PCs con la versión 22 H2 oficial. Por otra parte, en el canal secundario abordé una nota y es que si la aplicación de Spotify se está instalando de forma automática en Windows 10 y en Windows 11 si una clase de bloatware que se instala de forma automatizada te voy a estar dejando toda esta información simplemente ahí abajo en descripción el enlace directo para que te lleve al canal secundario donde detallé más informes acerca de todo lo reportado en cuanto a que Spotify apareció de la noche a la mañana ahí en Windows 10 y también en Windows 11. Por otra parte, ya llegó la aplicación de Outlook que está rediseñada para Windows 10 se está implementando ya para más usuarios y hace tiempo que sabemos que Microsoft está trabajando en una nueva aplicación basada en la web para la experiencia de Outlook. El proyecto fue denominado como Proyecto Monarch y tiene como objetivo crear un One Outlook para todas las plataformas de escritorio y bueno, ya los que son del programa de Office Insider pueden acceder a la nueva aplicación de Outlook y bueno, ahí estarán justamente. Si están en la aplicación de Office, en Archivo, Cuenta, Office Insider puedes unirte a lo que es Office Insider, seleccionar el canal de tu selección y de esta manera podrías estar probando la nueva aplicación One Outlook así es que esta aplicación está completamente ya lista para poder utilizarse obviamente para los que forman parte del programa Insider y Microsoft ha agregado algunas características nuevas al cliente de correo electrónico de hecho que por ejemplo las cuentas personales ahora son compatibles y ahora puedes agregar tus cuentas de Microsoft como Outlook.com la aplicación de Outlook anteriormente solo admitía cuentas profesionales y educativas también hay pasos más rápidos por ejemplo Outlook ahora te muestra acciones personalizadas para mantener la deja de entrada más limpia y organizada interfaz de usuario más limpia y con ello Microsoft ahora permite ajustar el ancho de columnas en el calendario las opciones de cinta simplificada es decir, una apariencia más elegante para las nuevas opciones de cinta y también los consejos que ahora puedes consultar los consejos para obtener más información sobre funciones más útiles es el primer acercamiento con los del programa de Office Insider posteriormente llegará también para los Insider de Windows por otra parte los suscriptores de Microsoft 365 ya tendrán filtros premios en CleanShank recordemos que Microsoft adquirió CleanShank y el objetivo era integrar ese editor de video en Windows 11 y reemplazar lo que se tenía con la aplicación de fotos el problema prácticamente sigue siendo que es el precio es de paga, es de suscripción CleanShank llega con tres planes de pago en el que inicialmente debíamos de pagar por caja para lograr exportaciones de video 1080 con un precio alrededor de 10 dólares al mes y bueno, se ha alcanzado de hecho hasta los 40 sin embargo las críticas generales provocaron que Microsoft aumentase la capacidad de plan gratuito hasta la exportación 1080 y finalmente los de Redmond decidieron simplificar los planes de CleanShank y mantener solo un pago por lo tanto, vámonos al grano porque de hecho hay una buena noticia pero para los suscriptores de Microsoft 365 porque se trata ya de la integración de CleanShank dentro de Microsoft 365 después de que los de Redmond confirmasen que su objetivo era acerca a la aplicación a más usuarios pues déjame decirte que ellos ya pueden obtener CleanShank y aparte de todo tendrán más efectos, más filtros y una cantidad de elementos indispensables para poder crear composiciones de video así es que es una buena noticia pero para los suscriptores de Microsoft 365 vámonos con lo siguiente porque en el canal secundario también abordé una nota interesante acerca de otro problema que existe en Windows 11 22 H2 es un problema con impresoras como tal no hay una solución definida Microsoft propone ideas para mitigarlo pero no hay una solución establecida así es que de momento se sabe que también hay un problema con el controlador de Microsoft IPP Class Driver o el Universal Print Class Driver así es que ojo por ahí porque te voy a estar dejando más detalles acerca de lo que abordé en el canal secundario en torno a este error y si nos vamos con lo siguiente déjame decirte que recientemente se lanzó la nueva compilación para el canal de desarrollo la más reciente que fue la build 25211 y en ella hay una nueva función para la aplicación de recortes y ojo porque se incluirá la captura y el guardado de imágenes de forma predeterminada imágenes que luego podemos recuperar accediendo a mis imágenes es decir que ha implementado una mejora en la aplicación de recortes el auto guardado de captura de pantalla no fue adoptado por Windows de hecho fue una idea que ya tenían desde las Mac y bueno el guardado de capturas de pantalla de forma automática te permite obviamente almacenar toda clase de capturas que se guarden que quizás no las pudiste guardar en su momento pero quedaron ahí almacenadas sin embargo la captura de solo una exportación de pantalla también está disponible ya desde Mac desde 1985 y bueno obviamente es algo que en el sistema operativo de las Mac 2 ya viene desde hace desde tiempos ya inmemorables de antaños y Microsoft apenas lo está implementando en Windows 11 si algo totalmente muy crucial vámonos con lo siguiente porque hay una nueva característica de Windows 11 para dar a los usuarios avanzados un mayor control sobre los procesos y archivos y el explorador de archivos es realmente poderoso y también obtendrá soporte a pestañas de hecho ya se puede activar esto ya he elaborado varios videos bueno el explorador de archivos puede ser molesto cuando realmente se desea eliminar un archivo o carpeta que no se puede y bueno o que no se ha cerrado correctamente y es por ello que hay una función que se llama FileLockSmit y te dice por qué no se puede eliminar este archivo y dónde está en uso y Microsoft está agregando una nueva opción al menú contextual clásico que te permite identificar rápidamente las aplicaciones que usan un archivo o carpeta específico esta implementación agrega un nuevo PowerToys que te puede usar para verificar qué procesos mantienen abiertos los archivos evitando así que se eliminen por ejemplo lo hace agregando una entrada al menú contextual en el explorador activado para todos los archivos y directorios y bueno también puede finalizar directamente el proceso que está bloqueando archivos o carpetas directamente desde la vista de expansión de las PowerToys y si como he dicho esto forma parte de una función integrada en las PowerToys pero a su vez cuando la instalas pues ya se integra de manera completa a Windows 11 con la función de PowerToys LockSmit puedes cambiar el nombre, mover o eliminar fácilmente un archivo que está en uso no sabemos cuándo va a llegar esta función pero Microsoft podría comenzar a realizar pruebas en las versiones beta de PowerToys en las próximas semanas recuerda que esto no es un concepto completamente nuevo y que ya es posible identificar archivos bloqueados usando el símbolo del sistema o la herramienta de Process Explorer pero que ya lo integre de una forma completamente fácil, sencilla con una interfaz esto sin duda sí que se agradece porque hay a veces que tenemos que eliminar archivos mas sin embargo no se deja sabemos de dónde proviene ese proceso que lo impide y bueno ya con esta función que se estará implementando en las PowerToys y a su vez en Windows 11 sin duda esto estará totalmente eficiente una forma rápida y sencilla de poder observar de poder tener control sobre los procesos y los archivos que son relativamente molestos así es que es un gran paso de igual manera para las PowerToys pero también para el sistema operativo de Windows 11 así es que nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones nos veremos hasta la próxima Master Tutu Suera Peace out ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!